Nicolás Sosa y Débora Lucía, agrupación de los 100 kings al Pateador, que le damos un aplauso bien fuerte. Y ahora sí llegó el momento de presentarlos. Y vamos a nombrar a todas, aparte de las agrupaciones también presentes que están acá, los amigos soberbinos, la gente de San Miguel, la Catiza, el movimiento del Palmar, con su boteada, y a todos los amigos que hacen partícipe de esta grabación. El Tivo, en este escenario. ¿Están preparados para quedar en la historia? ¿Están preparados para convertir este momento muy, pero muy especial? Que empiece, señoras y señores, levantamos las manos, el aplauso, el aplauso bien fuerte, el aplauso bien fuerte. Señoras y señores, esta es la grabación del DVD en vivo, para todos ustedes, él es el Mencho y los Menchitos Correntinos. ¡Buenas, buenas, buenas, buenas tardes a todas las familias, ya no es él! A ver, las palmas de este lento, palmas, 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 las palmas, los hinchas, ¡oh! ¡Buenas, buenas, 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 buenas tardes a todos! ¡Buenas, buenas, buenas tardes a todos! ¡Gracias, amigos! ¡Así ha sido el periodismo! ¡Provenece a nuestros nuevos, señoras y señores! ¡Gracias! 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 ¡Grac ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!